Oye reina de mi vida Con el vestidito rojo Cuando yo te conocí Con el vestidito rojo Cuando yo te conocí Un recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Un recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Es el 28 de julio Que siempre recordaré Es el 28 de julio Que siempre recordaré Música 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 O recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré O recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Es el 28 de julio Que siempre recordaré Es el 28 de julio Que siempre recordaré Música 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 Música